¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias al de la música, yo decía al de la música Ustedes no, ustedes pueden seguir Claro, yo de verdad que estaba mirando Esto hay Era la coña Cuando me levantaron el telón Yo estaba mirando, porque nunca veo las luces Y yo te pusieron aquí atrás Una jumacera al carajo Bueno, de verdad que te aplaudan Cuando digo gracias y que ustedes pueden seguir La verdad es que ejerzo una profesión muy agradecida Más bonita que el carajo Porque aún no he hecho nada Y te están aplaudiendo Tú te ríes, pero Ponte aquí, lo hacemos tú, contigo Y es que te quedas diciendo ¿Y qué pasa? La verdad es que una cosa es que es una suerte que tengo Y de verdad es que no es lo mismo Tú imagínate Pasa al taller y le dice al mecánico ¿Me arreglaste el coche? Dice, no ¡Bien! Ya de locos, ¿no? Voy a acercar la banqueta para acá un piso Pues nada, muchas gracias por venir ¿Te imaginas? Yo aquí solo y yo cuando viene la gente Y nada, de verdad que me encanta Esto que hago, me gusta Y sospecho que ustedes también Y nada, por si acaso Siempre sospecho Siempre supongo Y creo que supongo bien Que hay gente Que ahora mismo está aquí presente Que no me ha visto nunca en directo Y que viene Alentado por un amigo Llámese un peninsular O un señor de las islas Que nunca me ha visto Y dice Vete a verlo Vete a verlo Chacho No te lo pierdas Tío Seguro que te dijeron eso Tú que viniste a verme Con esos consejos De Vete Ni caso Olvídate Relájate Relájate Que no se trata de nada de eso Yo me dedico a decir Podería Podería que En una ocasión Puede ser irónico En otro 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 Pero en realidad Todo con una misma intención Sana, noble Y basada en lo cotidiano Vamos Que sales para la calle Y diciendo Hostias Esto no podría ser bien Entonces Va y lo hace ¿Verdad? De eso se trata De la sencillez De serlo sencillo Cotidiano Bonito Podría Como Yo digo Podría Como algunos políticos Pero ¿Qué ocurre? Entonces No, ¿pero qué? No, deje No, hablo de Yo Por supuesto Respecto a la clase política Sobre todo A los que se hacen respetar Y merecen el respeto Aclarado Pero más que nada Me viene a la memoria ¿No? Bus Bus Que quieras que no Que lo nombro Porque está lejos ¿No? Y ¿Tú has visto Que lo religieron Y se le puso La mirada sangrentada En la costa? Ahora te cojo ¿Tal? Una cosa Bus Que traducido al canario Guagua ¿Entiendes? Entonces El tiempo Es un pobre loco La verdad que es un pobre loco Ahí está mandando Los destinos del mundo Pero es un pobre loco Con este señor Se demuestra que es cierto Se asoma Portoamericano De que cualquier ciudadano Estadounidense Puede ser presidente Cualquier No sé si me escribió Nada Es lo que decía Me dedico a lo cotidiano Y tal Y en muchas ocasiones Como va a ser En gran parte de este rato Vamos a estar juntos Hecho en manos Del pasado Y en muchas ocasiones Usted habrán pensado Coño que es nostálgico No es nostalgia Si lo han pensado Creo que no Pero bueno Si lo han pensado No es nostalgia Es recrearse en el pasado Para Afianzarnos en el presente Porque Coño Me parece que en el pasado Eso te Porque tú no viviste Aquellos tiempos Que Oh si volvieran Para atrás Ni para coger carrerilla Prima Para nada Hay momentos que sí Que son para recordar Y tal Pero no Y más que nada Los ejemplos Los tenemos aquí A flor de piel Ahora mismo Para más de que Pasan desapercibidos Estamos viviendo En una comunidad Tan exagerada La verdad Todas las prestaciones Tanto técnicas Vivimos de Iba a decir de pinga Pero no Entonces No de verdad Fíjate Yo estoy hablando Ahora me voy a dirigir A partir de ahora A todos los menores de mi edad Más jóvenes que yo De 20, 30, 40 Bueno 40 no 20, 30 Pero con el permiso Y además con la voz De todos los que son de mi edad Que estén presentes Y no nos decimos Con eso de Joder Nosotros no teníamos nevera No nos decimos Tenemos nevera Yo antes no teníamos Al carajo Porque antes no teníamos nevera Cuando éramos chicos nosotros No teníamos nevera Ustedes Muchos de ustedes nacieron Con el vídeo El ordenador Yo cuando nací No iba a nevera Claro Tampoco había nada Que meterle dentro Pero Para que la carica Y le decimos Hombre A lo mejor Tenía un cacho carne Y le voy a meter Carne En mi fuerza Carne Te dice el joven No Claro Es verdad Que está prohibida Los viernes santos Y en mi casa Está prohibida Todo el año Las neveras de ahora Son enormes Frigoríficos Congelador Tal Medio tiempo Tiempo entero Te hace hielo Tal y cual A tope Reventando Al que cerró Entre dos Pepe Ayúdenme a hacer La nevera Y cuando la abre Pum la botella de leche Pum el yogur Y al niño Come muchacho Come No iba a comer Si no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Después Hinchada Ahí mucha Tenemos Oh Dios La medicina No ha avanzado No ha avanzado La medicina Antes de hace poca Hasta hace 30 años La gente moría De repente Y pum ¿De qué murió? De un Pum Pum Su columna Se murió Ahora sabemos El nombre científico ¿Eh? De la enfermedad Que además Complicado con un tal Que le afectaba al cual Pum Casi casi Te dicen La fecha de la muerte Prepara Maravilloso Una cosa Que Además Hasta ahora Cuando Sobre todo Cuando ya supera Los 50 Lógicamente Siento Consecuente Te pones En manos de médico Que te controle El colesterol Azúcar La tensión Te manda Un Un Una dieta alimenticia Unos ejercicios Y cuando ya Estás coloradito Coloradito Te mueren El cementerio Está lleno De gente sana Primo Mueren Morimos Con una salud De hierro A mí que no me curen ¿Eh? Cambiado Ahora que te miren El azúcar El otro día La señora Me dijo Estoy preocupada Manolo Porque mi padre Está a preocuparse ¿Sabes? Manolo Porque Mi padre Mira la analítica La tengo aquí Tiene el azúcar A 4,70 Pues preocúpate Porque tu padre Con ese precio No va a vender Un kilo en su vida Oye tú Por favor ¿Sabes la cantidad De prestaciones Que tenemos? Por ejemplo Las técnicas Si te digo Por ejemplo Sonido Las comunicaciones O sea Si tú pones internet Blah Blah Si te conectas Con Japón Primo No lo entiendes Pero es de Japón ¿Sabes? Es Yo que sé El mismo sonido Como te digo Las radios Tú estás comprando Una radio Para oír radio El que le guste La radio Para oír radio No sé La radio París Radio Emos Luciemburgo Muchachos La radio Luciemburgo Y nosotros Tenemos que hacer Una radio Que para oír radio Había que llevar La antena A la calle Y Radio Nacional Estaba en la esquina De abajo Mi madre ¿Puente Radio Nacional? Pablo Leobá La radio Ahora tenemos Unos equipos De sonido Que Guau Son Sonido Involvente Y tal Gifi Que yo lo tengo No te habrá que Me estoy quejando Estoy alegrandome Compartiendo con ustedes La alegría Esta comodidad De tener en casa 8 octavoces Para una película En un partido de fútbol Con una televisión De plasma Que cuando la compra Te quedas plasmado Dios Y le falta Toda la parte de atrás Es que Capitola De esos televisores Es que A ver ¿Dónde pones Al torito? Ya la flamenta Con el peña ¿Qué hacemos ahora Con el pañito De ganchillo Que hizo tu madre? Se lo pone al abuelo De cabeza De que está la boina Toma abuelo El pañito De hecho Pero te pones a ver Un partido de fútbol En una plasma de esas Y te pasas Todo el partido Recomiendo balones Toma Toma Porque es que Es que es muy real El tema Chuta y agacha Una cosa Dios Y cuando es una película De esta De sonido 5.1 Por Dios A mi mujer le gusta mucho Como a todas las mujeres Las películas de Nisman Son ellas así De buscadas De rebuscadas Así películas de Nisman Así Y yo las veo con ellas Por bañarlas A mi me gustan las de Indio Y por una Se tiene que agachar Porque tiene la flecha Que se agacha Los zumbidos De él Sin fin Y a ella A ella le gustan Pues de 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 suspensio Eso de Que te vas envolviendo La verdad De la rama Tú te vas quedando ahí Apagar las luces del salón Tú te vas Joder Ya yo los altavoces De atrás Me voy viendo una de esas El chico tocaron la puerta Toc, toc Y le dije Abre, dale Abre, tí Y me dijo Muchacho Que es el bandido Y le dije ¿No le abro entonces? Y la cosa ¿Por qué? ¡Ay, tío! Y la medicina Cuando llegas hasta Hablando de medicina Que me olvidaba Que tú cuando llegas Entonces engordas Un poquito y tal Pues con un peso Y el peso Hasta el edad Hay que controlar Entonces, claro Que mandaban una maquinita Yo, por ejemplo Me compré La maquinita De Churnorri ¿No la compraste? Yo acabé comprando Todas las noches lo mismo Todas las noches lo mismo Y me iba a comprar A ver si lo quitan ya Compré la maquinita De Churnorri Ya la tengo A la cama Ya, no Ja, ja, no Que lo hacemos todos ¿Eh? No, pobre La maquinita Está siempre Llevada a la cama Y me hice Unos cuantos abdominales Bueno, me hice Uno solo Míralo El abdominal Ahora tengo Que hacerle Un corteado A este A lo menos A lo menos A lo menos Un día Y no se me ríen Las mujeres Porque Ustedes Caen A mayor parte Con la bicicleta estática ¿Vienes a comprar una bicicleta? Porque te aconsejaron Te dieron Eso sí Mira, tú Mira, poquito Te hagas cada día ¿Dónde acaba la bicicleta? En el balcón Oye, es rara la casa Que no tenga en el balcón La bicicleta Y alguna ropita colgada Un bolso de vino Y tal Vas de visita a la casa Tú déjala Que te enseñen la casa Pero tú Dile ¿Y el balcón? ¿No está el balcón? Y en el balcón Está la bicicleta estática Allí como diciendo Joder Y verdad que nosotros Por curiosidad La mirábamos Y acabamos en el Cuentacilómetro Y yo Espera Mira el cuentacilómetro Y dice 64 kilómetros ¿Cuánto hace que te comporte La bicicleta? 10 años Lo menos 64 kilómetros De un detalle Y la cosa es que no se los hizo a ella Fuimos nosotros Que de visita Y dijimos Coño Mira la bicicleta Y le hicimos dos kilómetros Cada uno Si hombre Todo lo cambiamos El sonido Nosotros poníamos unos discos ¿Tú te crees que yo voy a cambiar Al pasado por el presente? Hay cosas Que no es nostalgia de medida Hay cosas Extrañables Que son tiendas de recordar Porque el que no tiene pasado No tiene presente Y si no tiene pasado No tiene presente Futuro menos O sea que no existe No existe Pero ya yo Esos discos de ahora D-D-D Niño ¿Qué me lo voy a decir a mí Que nací en el 49? D-D-D Los cojones D-D-D Cuando yo era chico D-D-D Era ¿Cuántas son? ¿Cuántas tocan? ¿Señor entre dos? Eso es D-D-D Y restar es Manolo Supuestamente Tú tienes cuatro naranjas Y le das una a Pepito ¿Cuántas naranjas te quedan? Cuatro Porque a este le doy una mierda Le doy yo Indio Eso era restar La música Que se escucha ahora ¿Tú sabes la Alta de la música? Hay algunas canciones Que se rescatan Que persisten Y resisten Al paso del tiempo Y al contrario Crecen Como pasa con Gardel Que murió hace tantos años Y sus seguidores Decimos Cada vez cantan mejor Carlitos Pero Había otro tipo de música Que no hubo locuras Unos bailes más tristes ¿Tú sabes lo que era? Ahora Dale 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 Y no Tú Tú Pon Y tú Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Son cinco en la mañana Carito en la mañana Ya, yo, ya, yo Ah, qué obsesión Mira Dale 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 Pero dale Que no coja más el teléfono Dale bien Yo recinto Yo recinto Para bailar Las terrazas Puedo ir Va Terrazas Discotecas Desde cuántos años Hay que decirte Discotecas Macro Discotecas Con tres ambientes diferentes Tres barras Tres músicas diferentes En cada uno de los sitios Luces El sonido Se mía Los jugos Una cosa Si nosotros La azotea Que había una cabra Una sábana encima Carajo Una pesta cabra Fosquez Es la cabra Este va a la discoteca Y después Trabas al portero El portero que no sepa Que lo pone Porque siempre dice No, no puedo entrar Entonces eso está vacío Porque si no entra nadie Que cierren Y se mete el portero De venta Y eso Pero cuando logras entrar Y te veas La gente como baila Que libertad Que cosita Cada uno Viste como le da la gama Viste De marca Tú De marca Hoy voy a ir De tal De cual Nosotros teníamos La ropa del domingo Y la ropa de toda la semana Tú el domingo No le podías decir a tu madre Ni lo hicimos ¿Qué ropa no pongo más? Porque te iba a decir ¿Qué ropa te voy a poner? La ropa Y entra a la discoteca Y te la ves Todo al tiro libre Todo el mundo Uno pone el rabo aquí Amarrado Otro tal De puta madre Pero son felices No se meten conmigo Y con ellos tampoco Claro ¿Cómo bailan? Por la cabeza en el suelo Y tú ¿Qué vas a hacer? A bailar ¿Por qué te vas a tirar de cabeza? Y bailan Y te dan ganas De cogerlo como un trompo Una cosa así Bonito De bonito Por Dios Y te lo ves a él loco aquí Aquello lleno Y él Están bailando solo Y dice No con mi novia ¿y dónde está tu novia? al fondo, a la esquina de ella porque están bailando separadas y no se la quitan yo llego a hacer eso con mi novia y se la lleva a otro hombre ¿cómo sacábamos nosotros a bailar? con seres, este, baile por eso no bailaban porque éramos un film bailas, ahora es ¡viva el rey aquí! ¡vamos! yo voy a hacer eso y me caquetea mi madre y la madre de ella no voy a estar contento ahora con Dios y cuando en la discoteca apagando las luces se queda una sola haciendo ¡chaca, chaca, 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 chaca! es intermitente blanca que tú estás parado y parece que estás corriendo ¡chaca, chaca! ¡te vas, Manuel! ¡no, quieto, quieto! y cuando te dan la copa te pongo hielo y la ves si acierta de verdad que estoy privado estoy privado contentísimo voy a recordar con ustedes a hacer cosas de ustedes de verdad que está bubio puta madre Bailar Nosotros erábamos en la azotea Una vez yo en la azotea, tío Con la cabra tapada Nos bañábamos el domingo Nosotros somos de la época Que hay gente que nos bañábamos Para ir al médico y para salir Aún queda Y te bañabas el domingo Y te perfumabas Con el perfume Ahora podemos elegir Armani Ojo Paco Rabanne Antes era Barón Dandy, cállate la boca Las niñas la van Barón Dandy Que lo nombro y me da calor O sea Y una colonia Te podía freír un globo conmigo Porque era Hinchas, pegajosas O sea Te la daban en invierno Y te quitaba el pulón O sea Las manos se caen pegostadas Y todos los pibes Con el mismo olor Dios Y las niñas la van De apuros Que se vendía A Granel Y en las tiendas Y llegan con media peseta A una botella de penicilina vacía A la tienda de Rosita En la esquina Eso en todos los barrios De todos los pueblos de Canarias Y en toda la península Sigue existiendo Sabentitas pequeñas Donde la señora Vende anzuelos Donde no haya mar Alpargatas Quesos Fruta Verdura Vino Y ron al fondo Donde parece que nadie los ve Ese sitio que es Que hay de todo Que luego fue creciendo 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 Y se volvió Carrefour Echaron a Rosita ¿Qué quiere hay? Rosita Y van allí con la botellita Rosita ¿Por qué no me venden Media peseta de colores? Sí, muchas mujeres nuestras Ah, de todas Muchas Hablan con esta cosita Con la negativa de la señora Como que no le va a vender ¿Por qué no me venden Media peseta de colores? ¿Te dan ganas de abrazarla? ¿Te da pena, coño? Rosita No, en paz Después hay otra que habla Porque tú sabes que Todas las islas Cada una tiene su carencia Tu musicalidad al hablar Y demás Pero es común a todas las islas El tipo de mujer Este que le digo Que yo le digo una Después hay otra que habla Yo no noté a él Cuando yo le digo Pero a mí no me las creo Y yo un chico a ganar Encontrame los días de cara a cara Porque a mí no creo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Verdad? Tú no sabes qué está pasando Pero vete por si acaso Te puedes alcanzar tú también Y luego hay una tercera Hay más Pero no los casos Hay una tercera que habla Como Tupida Habla como está Desde el agua Se fueron para la playa Y me dijeron ¡Belos! Y te quedas mirando Y tengo una gana De decir ¡Suénate! Pero no es de eso No es de eso Es una cosa Es ponedita También ahí Pues le daba Aquella media peseta De poní Media peseta De De colonia Y a la niña Vestidita el domingo Con la ropa de tal Nosotros Con la ropa Si tu madre te llevaba en reyes un culove Te lo tenías que poner hasta en verano Con todo el culove Para que lo gastara Con todo el culove Con su calor carajo Llévalo por encima Y te ibas a escoger la guagua Y fíjate Mira que yo les he recordado Muchas veces Anécdotas y pasajes De aquel plazado de la guagua Por entrañable Y por hermoso Pero tu te crees Que voy a cambiar la guagua de ahora Por la de atrás Por la de antes Mierda La guagua de ahora Aira acondicionada Tapizada Con un binario Todo el sistema de frenado ABS Porque ABS Se rompe uno Y Queda el otro El chofe Suele hablar cuatro idiomas ¿Tú sabes lo que es? El chofe hablando cuatro idiomas O lo mismo es Perito agrónomo Pero como el campo se ha abandonado Pues de chofe Y al que lo quiera Coger Que lo coge ¿Verdad? Mira Gracias a los cuatro agrónomos De verdad El chofe ¿A dónde idiomas? Levanta el tío bien vestido Yo tengo que decirle Que aquello El pasado Aquello era entrañable Pero niños No lo cambio No lo cambio Por lo de ahora Para nada El chofe idiomas no Si le iba a partir Y le decía Y eso quería decir Te vas a quedar Tenías que aprender tú Idiomas Estaba el cobrador El cobrador Era un personaje extrañable También Y desapareció Por amor del progreso Y tal Pero el cobrador Era un personaje Del carajo Buenísimo Que ese sí Tenía diferentes formas De hablar Por ejemplo Estaba el bruto Que decía No se estén arreempujando Y ródense Y luego ya Con el paso del tiempo Fuimos culturizándonos Y ya decían Retrovesta Ya en la época radioeca Ya estaba Ya cambiado ellos Me ocurrían aquellas guaguas De antes Que subían andando Bajaban andando Y habían tipos Que cogían la guagua Pero no iban a ningún lado Iban a la última parada Y volvían otra vez para acá Eran los tocadores Oficiales Eran los tipos Que solían ponerse De pie siempre Y detrás de una mujer Y los frenosos Se van a hacer Él elegía los chofe Que daban salto De hecho fue bueno Este frena con frecuencia Entonces los frenosos Y las curvas Mira Y yo observé Y dice La cabra Ay, la tía De hecho es un personaje Que ha desaparecido Creo, ¿no? Y luego Hay una cosa Que no te digo en las huevas Que es justo De lo que Humanísticamente yo vivo Que es de los dobles Sentidos Y terceros Sentidos Que es ahora En su de ustedes Hacer lecturas En otros pagos No te crees Que es una cosa Importante rapidez En nuestra tierra Y eso a todo mi sentido A veces nos queda conflicto Pues Carmelito una vez Estaba de pie En la guagua Detrás de una señora Y el chofer le dijo Oiga, corras un poco Caballero Y le digo ¿Cómo voy a correr? Si esta mujer no se mueve Y lo mandaron abajo A la guagua Y después ya la va con la guagua Subías arriba Ahí ya En la discoteca Ni va a ver nada Coge el buga Ahora va en la discoteca El buga Con los cuatro migotes Pompón Con el Tú niñez Que pasas por tu lado Y se te mueven los cristales Esos chaitos Tío Las curvas las coge Nosotros en la guaguita Vamos de arriba A casa Pepe Pepe era el que tenía de todo Era gordo Sí La madre Como era gordito La madre le compraba de todo Para que nosotros jugáramos con él Y sé que esto es por él Pero es cierto Él la va con el da infantil La madre le compraba Le compró un balón Para que jugara Era redondo Él Lo voy a poner de extremo Venga Pepe Estuve entrenador Venga Y subes ahí Ahora con la libertad Ma mañana no me esperes Vengo el lunes Y tal Él pinta Nosotros ya Llegábamos ahí Cuando llegábamos Estaban las pibas con la madre La madre y la hija La madre y la hija Pero la madre De las de antes No de las de ahora Las de antes Todas decían de negro Nacían vestidas de negro Y morían vestidas de negro Y abuela y todo Esas con el pañolillo Amarrote Con la rebeca negra Por encima Nunca se la ponían Siempre por encima Y el botón de arriba Abrochado Y todo el tiempo Tirándola aquí Y el bigote El bigote No me digan Nada, Lucía Y una mierda Era bigote A ver Le digo una otra Mira el bigote Que lleva la vieja Esa es chacho Mi madre Y lo bien que le queda Que no cambio La viejita Que se la dé Que le damos un toque Era bigote Miraban así Cosa A eso No mejoraba ¿Dónde coño Hay una mujer fea ahora? En ningún lado Busco, busco No hay una fea Todas están igual O la fea no sale Chachos En mi infancia En tu primera Dios Encontrar una piba guapa Te consolaba Mirando a la fea Y entonces ya Miraba a la otra Y mejoraba Oye Esta está guapa Miraba a la otra Por Dios Que fea Pero mi madre El otro día Mi abuela Y aún la recuerdo La quiero mucho Pero mi abuela Era una cosa Si, si Mi madre me dijo Mira una foto de abuelita Llévatela para tu casa Que no, déjala tú Que aquí tú ya sabes Si a mí me da Que mi abuela Estaba enfadada Con el fotógrafo A mí no le dije Después la abuela Le pegó al fotógrafo ¿No? Aquella mujer Como te digo Sentada allí La madre La hija La hija sentada con una trenza Que le hacían las trenzas Que le tiraba la frente Para atrás A la estipilla Achinadas Por el tirón Ah, le acercaba Baila Cuando decía Baila La madre miraba para ti Con el bolso Que se quedaba arraba Y luego Te cansas Y yo me iba ¿Está ahí el equipo ya? Bailan ahora Bailan ahora como te dije Nosotros bailábamos juntos Y era una cosa Que ya te lo he explicado Pero es que Debo decirles que Era una cosa Que te agarra la mano aquí Le ponía la mano a la cintura Y ella te hacía tango Y te la penía No había forma No había forma Nunca te Podría Y ella ¿Por qué me enseñaste a amar? Es una calidad infantil Porque nosotros ¿Por qué no pudimos? Él iba a premiar Si no decían No estaba Y cuando era rápido Era esto Rápido Vertiginoso Era esto Toda la fila de niñas aquí Nosotros por acá Y no te pases Y cuando vino ya La innovación aquella De Inglaterra Mucho déjame de bailar Porque no sabíamos Con la medicina No te creas que me olvidaba Con la medicina Operaciones La cirugía ¿Cómo avanzó la cirugía? ¿Tú sabes lo que es? Que se ha hecho realidad Un cuento de Pancho Guerra Que interpretó Pepe Castellano Ver con el ojo vidrio Juan Choderra Ha contado una historia Y la voy a recordar No, pues, por supuesto Contaba Pepe Castellano Pero se trata De que Pepe Pepe Monada Estaba presente En un bar En una charla Que se daba Entre un señor de Cádiz Y otro canario Y el de Cádiz Decía Pues, me tiré A nosotros Como adelantado Mi padre Precisamente el otro día Se ha hecho un daño En un ojo Se la vació al ojo Y ahí venía un médico De extranjero Y le he puesto un ojo De vidrio Y hoy Que ha ido mejorando Mejorando Mi padre Con el ojo vidrio De mucho mejor Que con el bueno Carmelito Pepe Monada Que había que ir Y dijo Dios Oye, batata Y lo dejó Y el otro decía Pues lo veo exagerado Eso, ¿no? Pues sí, sí Yo, sí Yo, mi padre Y creo Que estamos muy A la caza Vamos a cazar Y mi padre Con el ojo malo Con el ojo viejo No ve nada Pero con el ojo cristal Dice Mira, mira, mira Con el niño, mira, con el niño Y tenemos que mirar Y tenemos que mirar Por el ojo cristal Con el ojo viejo Bueno, ya Pepe Monada Se calentó Y dice Puede ser, hombre Creanlo Puede ser Puede ser El otro día El otro día mismo Habló de un señor Capistero El señor Capistero y tal Pitolando unas maderas Se llevó de cuajo El dedo horto de una mano Y el dedo se perdió Entre el serrín y la garepa Y se le ocurrió una idea Y dice ¡Traigan a la cabra! ¡Traigan a la cabra! ¡Traigan a Rusia! Y traigan a la cabra Le cortaron un pezón de lumbre Le pusieron el gaso Lo vendaron Y pegó Ahí viene ¡Queda igual! ¡Más negruzco! Bueno, ya no pide cortado Ya pide un café solo Y le pide el colo Y yo vengo a la cabra Y dice ¡Hombre! Sobra cabello, ¿no? Y yo digo Pepe Monada Le dijo Tráete a tu padre Que no le hagas vidrio Que le va a ver clarito No, pues ya es cierto Yo tengo ya un vidrio Dentro Y yo más clarito Cuando me esperaron Y yo me licaron la venda ¿Usted quién es? El oculista Yo soy el que lo perro No jodas Con la cara la tiene diferente Tengo la venda Que cualquier prótesis No sé Las caderas Una locura Y le voy a poner un ejemplo El otro día un muchacho Que tiene moto Se vio a la nubia Le venía de allá Para la moto aquí Entonces Coge ahí Para afrontar con la pieba A dos metros la moto Él tenía pantalón estrecho De este tipo Jaime Urrutia De la luna de Caligari ¿Vale? Le canta Coge Caminos Soria ¿Vale? Que son estrechos Los pantalones Que los tiene metidos aquí Que luego tú lo ves clarito No hace falta que viene mucho Porque de pesar de que es uno aquí Y otro aquí Y yo siempre me he preguntado Yo siempre he estado esperando Con Jaime Y me dice un día eso así Nunca lo hace Él lo que hace es hablar Por cerca Yo siempre habla así Pasa colega El tiempo siempre Y tal Vamos aflojando Para que respire Y circule la sangre No pa' qué Porque eso Si es para la circulación Y muere el muchacho Bueno Con unos pantalones de eso El pibe ve la novia Coge carrerilla Salta sobre la moto Mira Según salta sobre la moto Él sintió dentro Tú no viste nada Pero él sintió Se le fueron a ventar los oídos Se dio un colpas Se quedó en la moto así Los amigos Pasa colega Pasa Oye 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 Bueno Hablando de la baba Voy a contarle No me olvido El de la moto En un velatorio Está el hombre Envidor Velatorio Fíjate Ya acabó el velatorio El velatorio Antes se hacía en casa También entrañable Era bonito Pero No es más higiénico Más organizado No deja el trabajo en casa Si no Todos reunidos Allí en el sanatorio En la casa Además tenía que hacer Dos calderos de papa Moría alguien Tenía que hacer Dos calderos de papa Con carne Cuatro de aminos Y era para Atender a la visita A los doloridos Y a los que pasaron Por allí Y a los que pasaban Por allí Pasaban por allí ¿Qué pasa dentro? Porque tanta gente En esa puerta No, un señor ahí Que murió No, vamos para adentro No sé ¿Qué pasa? ¿Qué es? Yo no sé Si era amigo de él Y acabó en la cocina El cabrón Sin conocerlo Le adentro uno Y para poder mandar Copas adentro Cogió al muerto Le dio un beso En la frente Y según Le dio un beso En la frente Dijo el tío Milagro Está vivo Y la vida ¿Por qué está vivo? Levantó las piernas Si tú no sabes Que era por el codado Balanzó El peso Entonces El primero que le dio El vidrio estaba allí El vidrio estaba allí Con la baba Ay, ¿por qué te fuiste? Me dijo un vacío ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué el señor Se lleva a los buenos? Y claro Te estás pensando Y yo Nosotros somos unos De los puestos ¿Por qué? Y el hombre lavaba La baba le caía Y el amigo Pepe Venga Pepe Tranquilízate Ah, ah, ah La baba ya le llevaba Por aquí Le dijo Pepe, la baba La baba Planchaba Recogía a los niños Todo Estaba Estábamos en el punto ¿Qué te pasa señor? Vamos a llevarlo al médico Vamos a llevarlo al médico Le llevaron a urgesia Y urgesia lo miraron Las placas rápidamente Le dieron las radiografías Y el médico Cuando le dices ¿Qué has hecho? ¿Cómo te puedes hacer Este daño tú? ¿Qué hiciste? Salté de la moto ¿Qué forma salta tú? ¿Tú sabes lo que te ha ocurrido? ¿Qué? Mirándolo con la espalda ¿Qué dice? Los tiene desprendidos ¿El qué? Los Los dos Los testículos La médica Se le hubiese dicho Los cuatro Tío Los testículos Que Caño Y ahora No tengo suerte ¿Cómo puedo caño? Pégame esto Tío ¿Por la otra vez? ¿Qué? ¿Y qué? Me va a quedar siempre así No, no La cirugía Da un avance enorme En pocos años Eso se te coge La operación durará 10, 12 minutos Y al día siguiente Para casa Coño Ver a me da A ustedes Y total Ahí tenemos al chiquillo El día siguiente Con la habitación Y Y hora de quirófano Hecha la imaginación Que es al día siguiente Es que si pide cama Y quirófano Y esperamos que se lo vea Es que aquí te lo cuento El año que viene No será por insistir Que no lo hagamos ¿Verdad? Insistamos ¿Qué no se hace? Bueno, por lo menos decirlo Dentro de poco Se pondrá de moda En la calle Que nos preguntaremos Nosotros ¿Qué tal la cosa? Aquí estamos esperando Porque la cola va a llegar Hasta el pasar Bueno, pues Estaba allí El hombre ya Supongamos, ¿no? Ya tiene anestesiado Al pibito Está Su parte Afectada El pibito Los ayudantes del cirujano Otro ayudante aquí Cirujano preparado Con los guantes de látex La cartera La tenía detrás Con la mascarilla Esa gafa Que tiene en panorámica Ahumada El gorrito Ese que se amarró atrás O sea, toda la cara tapada De forma que si pasa algo ¿Quién fue? No sé Tiene la cara tapada Y inician el trabajo Con buen talante A mí me alegra muchísimo Que se reivindique El buen talante El buen trato La educación La buena forma Por parte del señor Zapatero Por parte de todos nosotros Pero él se asistía Desde hace muchos años Al buen talante Por respeto Disculpe Adelante Pase ¿No? Eso siempre existió Lo que pasa es que ahora Ya tú una huevo Le bajas un asiento A una señora de 60 años Y siéntese señora ¿Qué le pasa a este? Ese es más joven que tú Y es verdad ¿Verdad? Joder La mujer Es verdad Yo estoy hasta de merecer Yo tuve 55 Como me decía Tú siéntate Y todo esto Y nada Y está el buen talante Te lo digo Te lo demuestro de esa manera Porque este de aquí Es fañoso Pero no importa Es cangoso Esto no es más ¿Verdad? Tío amable ¿No? ¿No entiendes? Sí, yo siempre lo imagino amable Lo imagino educado ¿Sí, no? Nunca Además ganador Yo no imagino No imagino Andrés Señorita Dileza Patiña de Pondes Puma Dame un cigarrito Pero mira Bueno, te voy a contar una historia de él Después seguimos con él de la moto Mira Mira No, yo no me lo pido Este es un fañoso Que se va a una ferrecería esta moderna Que hay que coger números Después para Este es un siguiente Y te toca un dependiente diferente y tal Entonces el que va ahí Buenos días Buenos días Buenos días Bueno, se miraron los dependientes Los dependientes se miraron unos a otros Y se fue un fañoso Vamos a vacilarlo Vamos a tomarle el pelo Al tupío Al tupío, ¿no? Bueno, ya está ¿Se quiere lo tuyo, Caleguita? Yo quería unas tachas ¿Tachas para qué? Para una puerta Es que yo tengo una puerta Que mi mujer, bueno Es una bruta Baldea En vez de limpiar el piso Baldea Entonces yo estaba Cuando baldea Pues claro Se ve que el grudo Se está yendo abajo El pegamento Y la puerta se ha ido despegando Y claro Y claro La otra es cerrar Porque no encaja en el partido Entonces yo digo Bueno, pues hay que los caches Y luego me manda la pertenencia Y entonces yo seguro Que me cierra Vas a tener que traer la puerta No, coño De ahí está la puerta Tú estás noco No, no estáis No, no, no Tú me está estando Bueno Yo quiero bailar En mi bolpito Y no Y por lo menos Estás bailando el vestido No, no Que por mucho que me explique Yo nunca voy a ver Con la, bueno La tachas necesaria ¿No? Tú traes la puerta Y digo Pum, esta puerta Pum Esta tachas ¿Sabes? Ay, mi madre me parió Y se fue a la casa La puerta era de Riga La casa antigua Con ventanilla arriba y todo ¡Pum, esta puerta! ¿Tienes tachas? Sí, señor Esta puerta Lleva estas tachas Vale Se va Y al siguiente va nuestro amigo Siguiente Con el papel Que no, otro Si no, tú no Que no entiendas A mí Que él ya sabe Que voy a hablar Luis, que es pa' ti Vamos ¿Qué era eso? Bueno, ande Tienes, tienes ¿Qué me llaman ni? ¿Pas ni pa' qué? Pa' la puerta Pa' la puerta Pa' la puerta Ya, pa' la puerta Que trasallé pa' las tachas Que puerta ni que tachas ¿Qué es eso? Oye, tú no La puerta Una puerta más ¿Ustedes qué se creen? Que yo Yo la cantidad de gente Que pasa por aquí todo el día Yo voy a retener la memoria ¿Quién vino con la puerta? ¿Quién vino con la bisagra? ¿Quién vino? Va a tener que traer la puerta otra vez Mi madre me parió, ¿no? Y se fue a la casa Trajo la puerta Pa' esta puerta Tiene mañil ¿Cómo lo quiere? Mate, en colores Transparente Tintado ¡Mañil! Le dio el barniz Le cobró Se fue Y el vacilón Le estamos dando Un lote Que lo estamos dando Al día siguiente Vino al fañoso otra vez Con un cartucho en la mano Lo duele por arriba Bueno, ¿qué era? ¿Qué era lo suyo? No, te quedaron en el dañé ¿Alguien? Él y yo No nos entendemos A confesión Mira, ¿qué era lo suyo? Si no te preocupes Que hay un hombre preparado Mira, mira ¿Qué es lo suyo? Métame la malita La metió Y la sacó Y la mierda ¡Caña! ¡Estoy mierda, tío! Si, claro Es que hay un papel hídrico Estábamos en la... En la eso, ¿no? En la operación Yo comienzo la operación Bisturí, bisturí Algodón, algodón Gasas Y nada Buen talán Buen rollito Una vez que el médico localizó Abrió, localizó Los dos que ustedes saben Que ya les dije No me van a repetir Ordenó que con un gesto Que le acercaran A una bandeja esterilizada Le acercaron por aquí Y con mucha delicadeza Uno Uno O el otro Mandó a retirar la bandeja Momentáneamente Mientras que el trató De localizar los nervios Porque se le habían Montado uno encima de otro Este va para la izquierda Y este para la derecha Este va desde aquí Este sí Cuando ya tenía todo Colocadito Ordenó que le trajeran La bandeja Y no se la traían La bandeja La bandeja Como que ¿Qué bandeja, coño? Me dijo No, yo no he visto nada Como no he visto nada Y usted señorita Y yo Le tocó los huevos a nadie Y le dijo al fañoso Y usted la viste Y dice Oye, yo lo vi ahí Estaban todos callados Y yo, esto no sí Y me lo tiré Dios mío ¿Qué hago ahora? ¿Qué podemos hacer? El tío echó mano De su experiencia Se traían más dos cebollas De galdar La cebolla de galdar Se caracteriza Porque es así La cebolla No, se entretuvieron De cajar De cajar Hasta que lograron Un tamañito prudente Prudente Ya el del fantasma No, el prudente Y fíjate cómo avanzaba La cebollía Que el tipo Logró prender Los dos cebollinos Aquellos En las partes Aquellas Y cuando vio que prendieron Que se engancharon Que cogió todo Cerró con pan Y le dio la alta Al chiquillo Y el médico dijo Lo que tengo que hacer ahora Es procurar No encontrarme con él Nunca Porque eso puede pasar Cualquier cosa Pero se encontraron Se encontraron con ellos Si el mundo es un pañuelo ¿Qué somos nosotros? Canarias Unas quimitas Unas quimitas El mundo es un pañuelo Nosotros no lo encontramos En cualquier momento Y así fue Llegó el médico Tan tranquilito De repente De frente Le viene aquel ¡Monstruo! El médico Se confunde ¿Está usted equivocado? Por favor Tú eres el que me ha operado Me cambiaste en la vida Colega Me cambiaste en la vida Tú no te vayas de Canarias No le das caso a nadie Te necesitamos Hay muchos accidentes aquí Chacho No, no, está equivocado No, hombre Dame un abrazo No, la cara no te la conozco Porque la tenías tapada Pero el anillito es el mismo Es la manita Te conozco por la manita Y el médico se rindió Y dice Bueno, ¿y qué tal te va? ¿Qué es? ¿Cómo te sientes? De puta madre Un fuego Que te caga No paro quieto, tío Vendí la moto Ya yo voy corriendo Y no notan ningún síntimo extraño ¿Qué coño extraño? Tú me tocas esto y te destrozo Sí, sí, sí Uf, uf Estoy de puta madre Pero no tiene algo Rechazos, zarpullos Picaduras Picores ¿Qué va? Y en el acto sexual Por ejemplo Ahí sí Ahí hay un mal rollo ¿Cuál? ¿Cuál? Que después que la pibe y yo acabamos Ahí ya se le salta la lágrima Este Y luego hay otro tipo de medicina De medicina Que usted sabe cuál es, ¿no? La del tipo que te cura con un rezo O te lleva una baraja De eso ya es más raro Una bolsita de polvo en el pecho No te lo quites aunque te bañes Imagina que es mierda, ¿no? Suele funcionar A veces falla Eso, ¿sabes? Eso que te reúne y te curan a 16 Tío, a 16 ¡Oh, oh! Y le da aquí en la frente Y ¡tras, para atrás! Y le dio un cabecazo Pero eso empezó con un biombo Eso empezó con un biombo Metía a los enfermos Lo metía detrás, el biombo Y después le echaba el rezo ¡Oh, oh, oh, oh! Una encendía a cuatro velas ¡Oh, oh, oh, oh! Una fumacera ¡Oh, oh, oh! Una música ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y los tíos de atrás ¡Nio! Vamos, el cojo salió corriendo O no Una vez pasó que en el biombo Entraron Un señor con dos muletas Hecho polvo Vamos, haciendo cola En el hospital No le dieron una hora Pues por una rodilla Se le rompió la otra ¿Está de acuerdo? El año pasado Pero ya se le rompieron los dos Y yo voy allí El curandero Se puso y dice Póngase detrás del biombo El cojo detrás del biombo Con las dos muletitas Al rato De él falloso Buenas tardes A veces Un curandero Póngase detrás del biombo Con el cojo Se inició el rito ¡Oh, oh, oh! Las luces ¡Fuam, fuam! ¡Noruelo! ¡Pum, pam! Y el tío ¡Oh, oh, oh! La bola de aquella ¡Pum, pam! Cuando ya acabó el rito Y ahora Se ha hecho el milagro Tú, cojito Ya andas Y tú, fañoso Ya hablas bien Cojito Suelta Las muletas Y suelta Las muletas Y como eran dos Soy yo Clon Clon Fañoso Habla Y dice Fuerte Hostias Acabo de dar el cojo Tío ¿Te gusta el cojo? Tú sabes que esa cultura Viene Donde más se hace Es en Cuba ¿No? Que hay Esa cultura Santero Y demás Y tú sabes que Muy bien La verdad Y va a ser muy bien Y dicen que funciona A mí que no me traten Ya lo de antes Yo no me quiero curar Que es verdad que El cubano dice Estas historias Y Cuba Por cierto Cuba fue una vez El Papa Fue en el 98 No fue en el 98 ¿No? ¿No? Ahí con el Papa Móvil El hombre Quería pasar Desapercibido ¿Tú lo viste? Que iba agachado Y si No quería que la diera Y le decía al chofe Para la izquierda Para la derecha No para la izquierda Y ahora sigue recto Para la derecha No para la izquierda No lo tomen Como irreverencia Porque Y no es una justificación Tonta Hay quien utiliza El nombre del Señor Para bendecir cañones Y justificar muerte Y yo lo utilizo Para hacer reír Él está más contento Conmigo Así que no dudes ¿Eh? Y dice Y estando ahí En el malecón En el malecón Estaban la La gente ahí En familia En familia Y me ganó Flaquito Que es Hay que tener La imaginación Yo nunca hubiese Un cubano Que no tenga O una cubana Que esté flaca Tantos rollizos Tuna cosa Pero bueno En el chiste va así Flaquito Y el papa Vio eso Que le ocurra A ese señor Está mal Está flaco Santidad Está mal Está triste Quiero hablar Con él Para el coche Para el coche Mira Frenaron seco Casi Menos mal Que tiene una barrita Para agarrarse Porque eso es boom Y se bajó Y se fue El cubano Y le dijo ¿Qué tienes Hermano Estás abatido Y el cubano Dice Abatido Estarás tú Mi hermano Que tienes Perra Yo estoy De agua con limón Para cortar La cagalera Bueno En Cuba Entró En un bar En Cuba Entró una vez Un matrimonio Una pareja Entró una pareja Él y ella Guapísima Y el dueño Del bar Le dijo ¿Qué le pongo Al señor? Y si al señor Le vas a poner Un daiquiri Fresquito Que está el día Para eso Y a su señora Que le pongo Y dice A mi señora De momento Le vas a poner Un fax Y le vas a decir Que estoy De puta madre ¿Qué? Esta no mi mujer Es una piba ahí Y fíjate que Cuando empiezo Cuando empiezo Me seguiré Ahora contándole cosas Pero Cuando uno Sale de aquí Acá Sale de verdad Hay una especie De aquí De batiburrillo En la cabeza Como que tú sabes Lo que tienes que hacer Vamos Como el sultán este Que se casa Y tiene 40 mujeres Tú imagínate 40 mujeres Como para volver a casa Tú me entendiste Sí, estoy como ese sultán Sé lo que tengo que hacer Pero no sé por dónde pensar ¿Viste? Pero ya más o menos Lo que es de ver el niño Bueno, pues ya que estamos En Cuba Ustedes saben Que yo grabé un disco Que creó cierta Cantando Que creó cierta alarma Entre mis seguidores ¿No? Lo notamos Sí, a coño Va a cantar No, hombre Grabé un disco Porque los que saben Que me siguen Desde hace años Saben que yo siempre Me hago un temita o dos Si no con la guitarra Con un playback De otro cantante Que lo hicieron El playback A su gusto Los arreglos Entonces en esta ocasión Si yo tengo que cantar Alguna canción Será de mi disco Con los arreglos Hechos exclusivamente para mí Con un sonido Que ahora no traje la orquesta Pero seguro que en alguna ocasión Haremos seis o siete Actuaciones únicas Cantando Porque Aunque yo me lo propusiera Podría dejar de ser humorista Yo canto Como de la misma forma Puedo hacer una paella Y no puedo ser Su paillero Coño Pero al disco Le gusta a mi madre Le gusta a mi mujer La chiquilla Como que dice Escucha un par de canciones Y pon otro papi Y entonces ya Otro disco Pero bueno Y la canción Por Cuba Es un bolerito Lo que voy a hacer Un bolero que Que escuché Un mítico A un señor Nuestroamericano Es un bolero que habla Porque también les digo Les digo Las canciones que elegí No son todas Las que me gustaría Haber puesto Hay muchas más Pero son canciones Que como todos Ustedes Tengo A lo largo de mi vida He ido escuchando Y he ido marcando Marcando el camino A épocas Que viene a ser Como la banda sonora De mi vida Como tú la tienes también Tu banda sonora Esa música te acompañó Y cada época Escuchaste una música diferente Bueno pues en este caso Esto lo escuché Un muy jovencito Y habla de Fetu Ya ocurre de eso Habla de la pareja Que se junta Una pareja nueva Ella viene de un fracaso Amoroso Y entonces Él le dice No me platiques ya No me lo cuentes más Y se lo escuché A Nat King Cole Padre de Natalia Cole Que grabó Un disco en México Y otro en Cuba El de México El de Ranchera La de México No me platiques ya Lo que debió pasar Antes de conocernos Antes de conocernos Sé que has tenido Horas que hice Aún sin estar conmigo No quiero yo No quiero yo saber Qué pudo suceder En todos esos años Que tú has vivido Con otras personas Lejos de mí Para un amor Para un amor Te quiero tanto Que me celo Hasta que yo Lo pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo lo viví Tan incantiló No me platiques ya No hay que imaginar Que no existe el pasado Y que nací El mismo instante El que nos confinó Aquí tenía que aburrar Y que aburrar Y que aburrar Y que aburrar Te quiero tanto Que me celo Hasta que no Te pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos Y aquí El Dios Mira Gracias Es que si yo Si yo me dedicara a la canción y cantar a cuatro temas seguidos, al cuarto seguro, al cuarto tema seguro que uno más de uno de ustedes y chay, te cuenta algo, tío no soy tan inconsecuente, te lo tengo clarísimo además, yo deseo lo guapo, lo bonito que es que yo esté aquí y que las caras me miren esperando que yo les dé a reír, luego cuando se ríen, ¿sabes lo que es eso? eso es, eso no se puede cambiar por nada, por nada, así que ni por la canción, eso sí, de vez en cuando un temerito ahí está el guapo ¿no? ya que antes hablábamos de la iglesia y tal, pues una vez se fue una chica a confesar el cura estaba ahí, en el confesionario, y le dijo la niña, la chica, bueno, no la niña que ya hacía niño, o sea, un mayor una mujer le dijo verá padre que tengo una cosa que no puedo dominar, que es una especie de come-come, una intranquilidad que bueno, si no se ve mi marido viene el panadero y pum pero hija mía reprime esos impulsos que no puedo porque incluso después cuando viene el lechero porque yo compro leche todos los días fresquita que me va a traer mi barrio y el lechero pasa para adentro y con el lechero pum, y una cosa no me puedo contener, pero por Dios es que no me puedo contener, padre hoy cuando voy a comprar el periódico como no esté las tanqueras me meto para adentro detrás de las cajas de los refrescos ¿usted cree que me salvaré, padre? le dijo el cura, te vas a salvar porque tengo misa adentro un rato y otro fue y otro fue le dijo padre, resulta que mi novio que le gusta coleccionar coches antiguos se compró un 600, ¿sabes? y me dijo, va a dar una vuelta y yo inocente le dije, vamos y entonces cogió para arriba, para el monte y entonces tiró para el monte tiramos para el monte y yo inocente le dije, pues tira para el monte pero yo inocente, padre le dije, sí, sí, mi hija, pero por Dios no entré en detalle, ¿no? pues nada, tiramos para el monte y creo que la cosa es que llevamos de noche y yo a un sitio descampado que no había luz ninguna y se nos metemos ahí dentro y yo inocente le dije, bueno, pues podemos vamos para adentro pero yo inocente y entonces llegó un momento que se metió ahí por aquel descampado y yo paramos y le dije, pues para pero yo inocente sí, baño, pero sí, mi hija y entonces cuando paró me sentó en la parte de atrás pero yo inocente y esta pierna me la puso me la puso encima de la espalda del chofe pero yo inocente y la otra pierna me la puso metida en un una cosa de cuero que está colgándolo ante la puerta del acompañante pero yo inocente dijo el cura inocente tú inocente yo que llevo 10 años con el coche ese y yo decía pa' qué mierda será este puto cuero la medicina acordé de la medicina el tipo el tipo que reacciona después de la operación después de la anestesia reacciona y ve una cara dice estoy bien doctor y dice la voz aquella que me miraba dice fatal soy San Pedro y yo creo que reaccionó también vi muchas caras mirando para él y cuando me miró me dice quiénes son estos gilipollas y digo este cirujano dice va reaccionando nos reconoce bueno pero volviendo a lo que decía antes lo que era el motivo de antes que le decía de cómo mejorar las cosas que quizá no nos damos cuenta y si nos damos cuenta hasta la gozamos más no para echarnos en cara en eso sino decir joder por qué me voy a quejar si estamos bien ustedes venimos a la juventud y dice ¿a dónde vamos? en taxi venga taxi para arriba taxi para abajo nosotros íbamos corriendo detrás de la guagua a borrarte las perras mira la mili es lo que me quiere decir la mili tú sabes lo que es quitarte de encima aquella amenaza después de la primera comunión tenías que hacer la mili o sea así es la primera comunión y tu padre que salga con él y todos los amigos le decían te ha hecho un hombre te lo pongo al cuartel hijo de puta no me puedo contener tengo que decirle eso después de la comunión al cuartel con la misma perla de la comunión pum para la mili y ahora tú si quieres vas si quieres vas y además tú quieres ir bien ahora prepárate porque tienes que medir no sé cuánto capacidad torácica suficiente masa muscular examen psicotécnico cultural nosotros todos valíamos para adentro el cojo el manco el chego el corcobado tú para adentro el chego no veo no ves uno o dos ojos para adentro todo el mundo para adentro y fíjate ahí no se salvaba nadie en la mina y en la época que fuimos todos los que fuimos no te podía salvar por nada salvo que cosas más paradójicas más extrañas salvo que tuvieras los pies planos tiene cojones y los locos para adentro los ciegos los más todo el mundo para adentro es que si cojo no camine bien y el cojo al chego apunte conséntese al cojo ese pecho fue los pies planos te salvaban por eso se salvó un ciego porque el perro guía tenía los pies planos había tíos que se hacían el loco y nada no había forma una vez entraba uno entraba uno al cuartel estaba en la mili y entraba al cuartel todos los días con una moto imaginaria o sea él no tenía moto y no lo mandaron para la casa él entraba y montaba una moto pero sin moto todas las mañanas seguía el patio de armas y en todos los días aparcaba la moto en el mismo sitio sin moto él hacía que se bajaba y todo le ponía la burra y cuando acababa la jornada en el cuartel como tenía pase pernocta iba otra vez al punto donde había dejado la moto y la recogía sin moto hacía que se subía le daba la patada le quitaba la burra y se iba un día el comandante lo vio con el sargento y ese muchacho que le pasa nada no le pasa nada mi comandante no es sargento como que no le pasa nada no no en realidad cumple con su servicio todo lo que le ordenamos lo cumple lo único que tiene es ese detalle que pues no lo veo yo lógico que este muchacho está aquí dentro por Dios no pero lo hace todos los días y notará que venga este mañana y verá que es lo mismo y el comandante lo dijo lo mismo el pibe entró y al mismo sitio de la noche de ahí es tarde está ahí la moto lo mismo se bajaba la burra este muchacho no puede seguir aquí el sargento no no pasa nada pero por Dios puede venir alguien y viene a ese muchacho todos los días y el sargento eso es verdad coño porque deja todo el patio lleno de humo muchos años de mil y lo tenía se reunió con el consejo médico y tal y llegaron a la conclusión de que el muchacho podía irse para su casa y al día siguiente esperaron que llegara el muchacho con la moto llegó el comandante ven aquí muchacho suerte de mi comandante toma la cartilla esta es la licencia no vengas más ¿eh? ¿cómo? que no vengas más aquí tiene la licencia ella tú te vas para casa y no te preocupes de volver ¿ok? gracias la alegría del hombre muchacho salió corriendo licenciado salió corriendo y se fue y el comandante dijo uy oye chaval y yo ¿qué? ¿y la moto? ¿no te la llevas? y el pibio no ya no me hace falta te la regalo si plom bueno lo de lo de la canción ah no sé quería decirles algo antes de decirles ustedes saben que esto que está ocurriendo ahora se está grabando para la televisión canaria que es lo que me da mi oportunidad de estar todos los 31 no solo con ustedes sino con todos los que no pueden desplazarse a la sala sitio y lugar donde yo estuve la televisión canaria es un vínculo de comunicación con toda esa gente de las islas y parte del extranjero porque está el canal satélite que hoy que te venga ahí arriba y todo y claro hoy es 31 de diciembre dentro de poquito nos preferiremos hincharnos los polvorones para que no queden para el año que viene esos polvorones que se te quedan pedo arriba un poquito de champán y uno agua 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 porque el polvorón es del año pasado entonces se concentra yo los polvorones no los quiero yo después los pongo en la mesa del recibidor para cuando viene visita mándate uno eso del año pasado son más sabrosos porque dicen coño eso es crujiente es de arroz eso es lo que lo cojo los estallidos chas 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 coño tiene una cosita toque verdad oh esa es la nueva cocina que se ha introducido en las pastelerías pues si en este rato que hemos estado juntos pues eso con el deseo de que pase un fin de año maravilloso que reciban el año próximo con risa tú sabes lo que es recibir el año riéndote como que se acojona el año que viene viene descojonado entonces hay un temita más no te creo que voy a hacer los doce no te preocupes hay un temita más que si no les importa hago porque es también muy positivo es un tema una canción que popularizó Cafrune que grabó también Taboriente Folk cuando Taboriente eran Taboriente Folk que es chiquillada y si escuchan la letra a mi me hace recordar mi infancia como la de muchos de los muchachos que tienen ahora 30, 40, 20 también se dedicaron 40 y no están muchachos pero mi madre me dice mi niño todavía pero cuando eras pequeñillo los pantalones rotos por las rodillas el moco todo valía todo era pequeñito era una especie de tesoro que te metían en el bolsillo pues lo rescató un señor lo escribió un señor lo cantó Cafrune creo que es Carvajal el nombre y aquí viene Carvajal de Abelido y este es el tema y más o menos lo arreglamos así con este ritmito para que fuera más dinámico cuando quieras chufa chufa los gritos en el patio ¿verdad? no mamá estoy con falta que está ya pañita yo voy a dar un ambiente contra pobrieto hicimos la pelota y aquella misma tarde perdimos por un gol y una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del equipo del equipo que ganó pantalón cortito bolsita de mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador dice el abuelo que en los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen si vienen desde el sol revolotean prendidos a la cometa flores del primer cielo dañan el patrón color pantalón cortito bolsita con mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador media galleta rompiendo los bolsillos pues vienen majoreros salchitos de gorrión y los chinijos de toda la manzana cuando el sol está que pela se van pa'l chaletón pantalón cortito bolsita de mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador yo ya no entiendo que quieren los vecinos uno nunca hace nada y a Juan más resondo la calle es libre si queremos cruzarla corriendo tras del aire llevando el andador pantalón cortito bolsita con mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador bolichelito ojito cristalino juro que no te entrego aunque gane el matón dos dientes de leche me costaste bonita las tollinas de la vieja pero te tengo yo pantalón cortito bolsita de mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador si están los charcos cuando para la lluvia caracoles y ranas y niños a jugar el viento el viento empuja barquitos de periódico y que lindo haberlo vivido para poderlo contar pantalón cortito bolsita con mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador pantalón cortito bolsita con mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador chiquillada chiquilladas 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 bueno se va viendo uno ahí ¿verdad? pantalón corto las ranas los sables que mataperros éramos de pequeños no mataperros nosotros éramos malos pasa que los mayores no nos entendían no nos entendían la madre sube y el no que me tiras otra vez es muy cotidiano bueno pues ustedes saben también que hay un personaje personaje en el mundo del chiste hay muchos ¿no? muy socorridos está por ejemplo el corcobal el marica se llevan fatal en el chiste los de ciegos siempre he contado alguno de ciegos pues es amable y procuro que el ciego sea ganador vencedor pero el del loro el loro suele ser bastante cabroncete el loro no es el loro bueno eso los loros son este loro lo tiene una señora mayor muy morosita muy buena y nota que tiene goteras en el baño goteras en el lavamanos goteras en el fregadero tanta agua se lo pensó cogió una agenda llamó un fontanero oye a la primera cogió el fontanero y dice mire que necesito que viniera por mi casa yo el fontanero enseguida estoy en su casa en 5 minutos estoy con usted dijo el fontanero y se hizo el milagro eso de que el fontanero venga enseguida ni loco te lo crezco siento si hay alguno pero siempre tiene algo que hacer que va tengo una hora tengo una hora mañana pues este vino dice en 20 minutos no mire yo la verdad que yo quisiera que viniera unos 20 minutos un poco más porque yo en 20 minutos así recojo la compra que ya pedí por teléfono y vengo y en cuanto yo llegue pues yo lo recibo el hombre calculó 21 minutos pero la señora tardó más mucho más así que el hombre llegó el loro dentro la puerta cerrada el alfombra ese le pone welcome que es precisamente lo que pisamos el welcome que si vas descalzo te pinchan un montón te lo digo porque cuando llevo a mi casa descalzo porque la mujer no oiga me quito los zapatos y pincha el joven está el welcome el welcome llega el fontanero con su herramienta en la mano dispuesto toca el loro dentro ¿quién es? el fontanero señora ¿quién es? el fontanero el fontanero soy el fontanero soy el fontanero soy el fontanero señor ¿quién es? el fontanero el fontanero soy el fontanero ¿quién es? el fontanero coño soy el fontanero ¿quién es? el fontanero el fontanero y le di un ataque y se quedó y se quedó tumbado encima del welcome para eso lo puse para que no se diera al rato viene la señora con la compra la llave en la mano el hombre tumbado en la puerta de su casa ve con la llave el bolso aquí pasa por encima del cuerpo abre la puerta cuando abre la puerta dijo en voz alta pobrecito ¿quién serás tú? dijo el loro ¿quién va a ser? el fontanero una vez más feliz año hasta la próxima gracias ¿quién va a ser? Gracias, la verdad, te va bien. Gracias. Bueno, amigos, no sé si me se dieron cuenta que me estaba colocando la peluca nueva. Es verdad, esta cortita me queda mejor. La otra era muy larga y me puse esta cortita porque lo pasa que se les pega con el sudor. Pero ya está. Ah, que no se nota. Bueno, pues yo anotaba, no anotaba en todas las veces que me han visto, que no soy gente tipo de aguantar el aplauso. Siempre me lo dicen mi gente, los que me cuidan. Aguanta el aplauso, que ellos logran. Me dan un corte. No, y hay gente que tiene el rollo de venga, y el tío, venga, venga, y usted de fan, fan, diciendo cuándo se va a ir, ¿no? Y yo terminé y me iba, ¿no? Entonces siempre, bueno, cuéntale alguna cosita y tal. Y entonces, antes no, pero ahora la preparé y yo, y ahora sé lo que voy a hacer. Bueno, pues en estas fechas más que nunca es cuando uno precisa de compañía, aunque siempre. El hombre no es bueno que el hombre esté solo, la mujer tampoco. Y no es que lo esté diciendo yo. Y el estado ideal del hombre es la pareja, ¿verdad? Entonces, el hombre solo, bueno, es jodido. Pero yo creo que la mujer debería casarse o tener compañera, pero no te quedes soltera nunca, mija. Nunca te quedes soltera, en serio. Porque las solteronas son mujeres que tienen muchas navidades, pero ni una noche buena. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.